Señor Jesús, Tú eres nuestra paz. Vida nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da cierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Darles el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades. Que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz. Para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. María, Reina de la Paz, reina con nosotros. La Paz, reina con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que la Paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie su corazón y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La Paz de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.